Mitos que son verdad. Mitología para crecer. Una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy. Un podcast creado y dirigido por José Luis García. Mito número 20. La tela de Penélope. Cantomus a la historia de Penélope, hija del rey Ícaro de Esparta y de la ninfa Periboa. Fue esposa de uno de los más grandes héroes de la mitología griega, Ulises, también conocido como Odiseo. Cuenta la mitología que luego que Ulises partiera a la terrible guerra de Troya, a la cual la mayoría de los oráculos había dicho que sería terrible el destino de quienes participaran en ella. Odiseo tardó 20 años en regresar después de la guerra de Troya, después que ésta culminara hasta su casa, hasta su reino en Ítaca. Durante ese trayecto le ocurrieron infinidad de aventuras que Homero recoge en el famoso libro La Odisea. Durante este tiempo, Penélope esperó a su esposo junto con su hijo, Telemaco, y se convirtió en un gran símbolo de fidelidad. Dicen que ya ha pasado mucho tiempo y sin poder tener noticias de Odiseo, varios príncipes y hombres que deseaban el trono de Ítaca llegaron al palacio y estuvieron obligando a la reina a escoger esposo. Penélope, sabiendo que no podía negarse por mucho tiempo, planteó que se casaría, escogería marido una vez que culminara una tela que estaba tejiendo, un sudario para su suegro, la Ertes. Sin embargo, la astuta reina tejía durante el día y en la noche destegía lo tejido para así poder esperar a su esposo. Sin embargo, fue descubierta y obligada a terminar la tela. En ese momento, Ulises regresó a Ítaca. Se hizo pasar por un campesino, y se encontró con la reina. Sin embargo, Penélope, temerosa como estaba un poco asustada y tal vez algo paranoica por todo aquel cerco y aquella persecución que le tenían los pretendientes, pues dudó mucho hasta que Odiseo le probó que era su marido revelando el secreto de una de las patas de la cama. Él mismo había hecho con una rama de olivo de un árbol plantado cerca de su palacio. De esta manera, supo Penélope que se trataba de su esposo. Supongo que Odiseo, después de tantas aventuras y de tantas cosas que pasó en su regreso a Ítaca, pues había cambiado algo como para que su esposa no lo reconociera de inmediato. De todas maneras, ya teniendo que decidir por su esposo, Odiseo Ulises le planteó a Penélope lo que iban a hacer con todos aquellos abusivos hombres que habían ido a perseguirla y que sin ningún permiso habían hecho fiesta con lo que había en el palacio. Por eso llegado el momento de elegir pretendiente, dijo Penélope que solamente se casaría con quien lograra montar el arco de Ulises, arco famoso y atravesar con una flecha unos círculos plantados en una pared, que era una de las características de Ulises. Nadie pudo montar el arco por mucho que lo intentaron, pero entonces un porteucero se acercó y pidió la posibilidad de someterse a la prueba. Todos aquellos príncipes se burlaron de ese hombre, sin embargo, Penélope aceptó que el hombre tratara. Este supuesto mendigo era Odiseo disfrazado. Ante el asombro de todos, el campesino montó el arco y de una manera rápida, con una flecha, atravesó aquellos círculos. Luego se mostró tal cual era y asesinó a todos aquellos abusadores pretendientes. Dicen que después de eso Penélope y Ulises vivieron muchos años felices. Esta reina se ha convertido, como les decía antes, en símbolo de lo que es el amor conyugal, la paciencia, la fidelidad. Su tela además ha sido símbolo de la sagacidad de la esposa e intenta mantenerse casta, aun cuando las circunstancias sean complejas. Recordemos que Penélope esperó nada más y nada menos que 20 años. Cuando Ulises se fue, su hijo Telemaco era muy pequeño. Cuando Ulises regresó, ya Telemaco era todo un adolescente. Sin embargo, el mito de Penélope no solamente nos habla de fidelidad. Yo pienso que también nos habla de esperanza. Todas las circunstancias que habían ocurrido, todas las noticias sobre la guerra de Troya y sobre el destino de quienes habían participado en ella eran sumamente desalentadoras. Sin embargo, Penélope fue capaz de creer, de esperar, de unirse a esa esperanza que su corazón le decía, sabiendo que de una u otra forma su esposo iba a regresar. Y esa esperanza la mantuvo firme ante las diferentes vicisitudes que también a ella le tocó vivir. Por eso Penélope nos conecta con esa esperanza, con esa posibilidad, con ese deseo, con ese mantenernos firmes para esperar aquello que nos pertenece, aquellos que nos va a hacer felices. Pero no solamente de esperar de una manera pasiva, sino también de actuar para que esa esperanza se convierta en una realidad. Gracias por acompañarme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!